Hola comunidad de Bisul Lovers, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ana, la persona que está detrás de todos los tutoriales que ustedes ven aquí en este canal de Pobyleg. Y hoy, como pueden ver, es un video completamente diferente a todos los que normalmente suelen ver ustedes aquí en el canal y es porque estamos de celebración. ¡Tarán! Ya recibí la placa de los 100.000 suscriptores. Estoy súper emocionada, súper feliz. Es un trabajo de más de dos años con esfuerzo y con mucho amor para llevarles a todos ustedes esos diseños que normalmente tienen la oportunidad de elaborar a través de los tutoriales. Quiero dedicársela a todos y cada uno de ustedes porque hacen parte de esta comunidad de Bisul Lovers por todo el apoyo que ustedes me han brindado durante más de esos dos años y medio. Y el día de hoy estoy súper emocionada y súper feliz de traer la placa y de mostrárselas a todos ustedes. Y como la idea es que celebremos todos juntos, entonces quiero que me dejen en los comentarios qué otras ideas de accesorios o qué otros diseños quieren que yo les comparta en los próximos tutoriales y que este comentario vaya acompañado de un emoticón de celebración que sea de su preferencia. Y así nos unamos todos a esta celebración de esta placa de 100.000 suscriptores. Y también quiero que estén súper pendientes del canal porque se vienen cambios, se vienen cosas nuevas, así que estén súper pendientes porque en próximas semanas les estaré contando cuáles son los cambios y cuáles son las novedades que vienen para el canal. Como siempre es un gusto poder estar aquí acompañándolos a ustedes. Me encanta que nos podamos ver en un formato diferente donde yo pueda ya salir para que estemos interactuando un poco más. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de esta comunidad, por apoyarme siempre y por esos lindos y encantadores comentarios que están normalmente ustedes dejando. Yo los leo todos, a veces es difícil responderlos, pero créanme que mantengo muy conectada tratando de leerlos. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias por ser parte de esta comunidad, por todo el apoyo. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives las notificaciones para que no te pierdas los próximos tutoriales y también las próximas novedades. Nos vemos más adelante. Gracias por ver. Chao, chao.